¿La ves? La veo Hola que tal, ¿cómo están? En este momento estamos llegando a hacer deportes Acuáticos, deportes en el agua Pues acuáticos, sí Estoy acá con Katy, que está muerta ¿Tienes algo que decir? Exacto, eso mismo Vamos Vamos Estamos acá como en el muellecito que tiene el hotel Para poder subirnos a las lanchas Y que nos hagan hacer las actividades Yo voy a hacer este deporte que es como Ese de que vuela prácticamente Cuando tienes un jetpack en los pies, está bien cool Mierda Y tenemos acá a las víctimas También, a Ann ¿Estás lista para tu muerte? No, no, no Me empezaron a hablar y se ha empezado a mover esto Sí, sí, sí Es que Hago como cardio cada vez que hablo Para no sentirme nervioso Tengo risaca, pero casi muero ¿Estás listo? ¿Cómo estás haciendo? No Me comí un chile de árbol Que fue súper picante Casi muero Sí ¿Estás listo? Sí ¿Qué vas a hacer? Oye, yo me veo ahí o se ve solo binarizo ¿Qué onda? Está muy cerca ¿Qué te ves bien? Ah, mirá que es casero Tecnología, boludo De punta Me encanta ¿Creían que los peruanos andamos en llamas nomás? ¿Eh? Tenemos cámaras también los peruanos Argentina no llega eso No lo para la aduana ¿Qué tal cámara de vlogs? Hola güey Mira esa, mira esa calidad Hola YouTube Mi casualidad Esa, olídate ¿Qué estás tomando Cholo? Cuéntame Es té verde Con un poquito de whisky Un poquito de limón Y un poquito de ají Te cura todo Y se me da la garganta Y resaqueado Confía chul Ya estamos acá en las lanchitas Vamos a hacer esquí primero Cállate huevón Cállate Imagen, págame Toma Toma Te pago con mi cuarto Todo lo que hay adentro Te lo regalo Va a ser guapo ¿Está grabando? Sí Esta grabada para Roberto Tiene que ser un millón de views Si no Si no se saca la mierda El titulo El titulo va a ser Casi muero agrado Moxi es borracho todavía Estoy sentado No, está abajo Pero tiene espaldas Espaldas, espaldas Cae de hombro Eso ahí de una Eso, mira, eso A huevo, a huevo Lo hizo bien No, eso, sino No, no, no No, no, no Tremendo el parce, míralo ¿Qué tal tu experiencia Cholo? No lo hice hoy día, pero otro día será Ya terminamos de hacer Pues pues Esquí o En este momento ya acabamos de hacer todos los deportes de agua Y me estoy yendo a cambiar A listar para poder almorzar tranquilamente Y de ahí vamos a ver como prosigue el día No sé que viene después Y nada, estoy en busca De colaboraciones para poder hacer Más videos en este canal Y así estamos Ahí le vamos Ok, 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 voy a hacer un corte de este vlog Para informarles sobre esta increíble noticia Ya me dijeron que les puedo decir en qué película voy a estar Ahora que les conté en un vlog pasado Y es... ¡En Condorito! ¿De verdad? Sí ¿Pero no es de dibujos? Sí, vos es una voz ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Qué paja? ¿No puede ser quién? Acáricenme por la Victoria En fin, les dejo la página de Facebook de Condorito En la descripción para que vayan y chequen todo Y además, en este momento Para que vayan a mi página de Facebook En este preciso momento En este preciso momento Momento, momento, momento Vayan porque hay una dinámica increíble Para que se puedan ganar Como no ganar, bueno Pero podemos ir a cenar juntos ¿Qué tal? ¿Qué te parece ese premio? ¿Ah? ¿Ah? Así que vayan a mi página de Facebook Les dejo acá una captura para que no se confundan Y los veo ahí En la dinámica y todas esas cosas Mira, Katy, para Ok, volvemos con el vlog normal Quiero que vean la cantidad de fans Que están acá afuera del hotel Sé que no son para mí Pero me da mucha risa igual O sea, me da mucha ternura Además Miren que son ahí Miren todas las chicas ¡Wow! En este momento hay un montón de gente Colaborando acá abajo del hotel Así que voy a ir a como chismosear ¿Qué están haciendo? Y ahí está Abril ¿Qué están? Quiero que vean el juego El juego súper increíble Súper, ¿cómo se dice? Creativo que ha hecho Katy para su canal Mojándose con vasos de agua Míralos Caballetas mojadas Caballetas mojadas Con guantes chic Con guantes chic ¿Por qué me tocas así? Esto es palmadita de Lo estás haciendo bien hermano Bien, bien, bien Estamos triunfando en la vida Estamos triunfando en la vida Un truco de magia Para la gente acá ¿Qué pasó? Para la gente de Perú Hola ¿Qué truco de magia crees que haga? A ver, dame un millón de suscriptores No ilusiones ¿Este es el 2 de corazones? Ok Ah, no se puede ¿Se ve ahí? Un 7 de espadas 7 de espadas ¿Y ahora? ¿Para qué? Un 9 ¡Uuuuuh! No he visto la trampa Visto, atrás de la trampa ¡Denúquenlo! ¿La ves? La veo ¡Uuuuuh! ¡Jajaja! A ver ¡Guau! ¿Y puedes? ¿Qué? ¡Guau! ¿Saco una? ¿Una? ¿Ok? ¡Guau! O sea, le tengo que enseñar un truco A ver, ¿qué truco? ¡Jajaja! ¿Eso? ¡Ey! Yo lo inventé, ¿sabías, no? Eso de ahí ¿Por dónde salió esto? Yo no lo amo ¡Panda! 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 ¿Conocés la canción? ¡Ah, de panda! ¿De qué? ¿De panda? ¿De qué? ¿Es como... No, pero el DAP sale... Esto, en verdad, es cuando fumas marihuana Claro Y estás en un lugar público Y botas el humo para... O sea, en verdad es así Y tú lo botas acá abajo Entonces nadie se da cuenta ¿Así? ¡Mira la cara de Mica! Se quedó como que... ¡¿Qué?! ¡No me puedo creer! Un 4 de tréboles Un 4 de tréboles Lo voy a dejar ahí Un 4 de tréboles Un 4 de tréboles No salió No salió ni la barajada Un 4 de tréboles ¿Cuál era la de cartas? Un 4 de tréboles ¿Será que no encuentro la otra? Jajaja En fin, esta no es un 4 Es el 5 Es que en realidad estas cartas no se sirven mucho ¡Wow! ¿Cómo te quedó el ojo Mica? ¿Qué cosa? No lo vi Ve como lo dejó el Chuy Es como el porro del angelito ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa Chuy? Reacciona Voy a buscar dos cartas rojas Un 7 y un 6 Porque son más o menos cartas parecidas Ok Así que se parecen, ¿no? 7 y 6 Pero son cartas bastante parecidas Entonces Yo te voy a pedir que estas dos cartas Las pongas en horquillas Voy a decirme donde quieras que pare Ah Para Ahí Para Bueno, ponela ahí A la carta Elegímenla Ponela ahí Bien, perdida Ahí Se perdió Total Y otra más Ahí Ese nadie la encuentra A ver Está Vamos a estar perdida del paso Wow Y ahora quedará el llamado Fijate Fijate como es la cosa Yo te voy a encontrar las dos cartas En dos segundos En dos segundos En dos segundos Ve Mírate, pretene atención Chucha No jodas ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho? Mi vida ha cambiado No tiene sentido mi vida ahora mismo No sé Tírate, tírate a la vecina Tírate, tírate a la vecina Tírate Lesslie, mira, dice el julandero que se siente un poco mal Tenemos que tomar una foto ahí y todo está sacando los zapatos Y que opinas Exacto Es lo que iba a decir, puta madre, que genio Esto es lo que tenemos que hacer para pues Parecen las tortuguitas que están naciendo de los huevos, están entrando al mar, todas Míralas, mira que bonito ¡Mira cuántos vloggers! ¿Por qué? ¡Aaah! Uno, dos, ya tres Los están exiliando, los están exiliando Mira, hay nomás ahí Es como en Batman cuando les dicen que tienen que caminar por el hielo, así es Lesslie Ya, todos tienen que decir cheese Chiiiii Y el desenlace ya se tomó la foto ¿Qué opinas de todo esto? Buenazo, vejo Y las tortuguitas están regresando al nido ¿Qué opinas de esto? Está muy helada Eso te lo estoy diciendo de verdad ¿Qué carajo es arre? Arre es como intentando tirar Como cuando decís algo se puede usar como chiste para dar a entender que es un chiste ¿Entendés? También se puede usar para tirar onda y no quedar tan chocante Les quiero presentar ahora a mis buenos compañeros Mariano y Lucas ¿Cómo estás? ¿Qué eres vos? Tomatela, hermano de mierda ¿Por qué no te vas a la concha de tu hermana? ¡Andate! ¡Tómatela! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Qué agresivos! ¡Qué agresivos estos hijos de puta! No, mentira, en verdad son buena banda Sí, sí, un capo, un capo Aclarando de que, de que yo hice, yo hice que... Él no lo iba a decir, pero no lo iba a decir No, no somos mala gente, te lo juro Y bueno, hasta acá duró este video Ya no, no hay más que grabar En verdad, el hotel es muy repetitivo Y no quiero mostrarles las mismas cosas los mismos días Así que siempre trato de hacer lo que pueda Para poder mostrar las cosas diferentes Así que esto es ya todo lo que pude hacer por hoy Sin más, quiero agradecerles por quedarse hasta acá Por esta parte de este video Si es que está sacada, en este momento el video No sé si está sacada, no puedo controlarlo en realidad Ya se lo he dicho varias veces Así que simplemente se los agradezco como en general Suscríbete al canal, dale like a todas las cosas que saben hacer Si es que les gustan estos videos Vlogs sin cortes es lo que hago Y, 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 y No te olvides de seguirme todas mis redes sociales Que están por la pantalla en este momento por acá Y ya nos estamos viendo en el próximo video Mañana subo videos diarios, ya lo sabes Así que sexo máximo en toda tu vida Y disfruten esta vista Mientras que yo me voy a la mierda Chao Chao